porque la vida es un sueño. Como sueño efímero se revela la vida. Tras despertar, olvidada y desvanecida. No pisé tierra, observé al mundo en su danza. Seres que van y vienen, su efímera esperanza. Como sueño efímero se revela la vida. Esperé al barco partir, ausencia consentida. Cuando no hubo horizonte en mi visión fugaz. Me acurruqué en mi camarote, solitario con paz. Como sueño efímero se revela la vida. Desperté en la noche, sin alma que me asida. El cielo, vacío, estrellas en constelación. Salté y vi al barco partir, lejana ilusión. Como galaxia no nacida, el navío se alejó. Un hombre en la barra, de repente, expresó. La vida es un sueño, olvidada al despertar. Le inquirí, ¿y qué más queda por alcanzar? Nada, susurró con resignación y candor. Y en silencio prosiguió, sin más color. Oh, vida efímera en sueños sumida. Sombras fugaces y ficciones rendidas. El mayor bien es nimio y en si desvanecido. Pues toda vida es sueño, sueños no cumplidos.